¿Quiere que antes que vayamos con el artista le recuerde el WhatsApp? Para que la gente se comunique con nosotros. Sí, por supuesto, dele. Bueno, para que se comuniquen con nosotros, 264-413-0373. Sí. ¿Ve que me lo aprendí? Sí, veo que lo ha tenido que hacer imprimir con la impresora en la tapa del diario para no olvidárselo, ¿no? Bueno, para todos aquellos que quieren comunicarse, no se olvide. 264-413-0373, el WhatsApp del canal, como para que se comunique ya cualquier tipo de consulta. Bueno, les decía, tenemos acá en el piso de Canal 35, de Dinámica Informativa, a un sanjuanino que, por estos vaivenes que lamentablemente tenemos en la República Argentina, tuvo que emigrar, ¿no? Tuvo que dejar su terruño, se fue a España, se radicó allá, pero obviamente no olvida sus raíces, su tierra, sus costumbres, sus tradiciones. Y el hombre sigue escribiendo y haciendo música para los sanjuaninos, ¿no? Y reivindicando a los cuarpes, fundamentalmente, que son los habitantes originarios de esta tierra. Está con nosotros aquí, se los quiero presentar Jorge Soria. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Qué dice? Coméntenos un poco, lo vemos ahí con la guitarra, listo, como para comenzar a pulsarla, para comenzar a desparramar todo lo que ha escrito, lo que ha compuesto de San Juan, de los cuarpes, todo lo que le va a generar. Pues ya veis, aquí estamos muy, muy contentos y muy felices de estar aquí, de volver a reencontrarme con un montonazo de amigos, familiares, y pues como bien dice usted, hace ya unos cuantos años que me marché de aquí, pero siempre he estado volviendo, pero en este caso ya he venido con unas intenciones muy claras, ¿no? En este caso venía porque quiero, he escrito una obra poética, musical, reivindicando la cultura huarpe, ¿no? Ajá. Y también, junto con su gente, pues han declarado la obra de interés cultural, ¿no? Así como también hemos estado en contacto con Rawson, que también creo que lo va a declarar, y ahora estamos en la ciudad de San Juan, ¿no? Ya está todo presentado, a la espera de que nos dé la audiencia el señor... ¿Intentente? Sí. No, en este caso era el señor Saguirre. Ah, Mario Saguirre. Mario Saguirre, sí. De cual yo tengo una admiración tremenda de niño, porque yo cuando... Antes de marcharme de aquí, enteraba un dúo, que se llamaba La Voz y Chigualasto, y claro, cuando salieron en Tijuana, para nosotros eran como si fueran ya una revelación, ¿no? Claro. Claro. Además, ellos llegaron con instrumentos frescos, con unas cosas muy bonitas. Yo siempre los he tenido presentes, y últimamente estuve asistiendo a un concierto de él aquí en el auditorio, y la verdad que me quedé maravillado. Y en este caso, pues le entregamos, le entregué precisamente en mano, y dijo, bueno, pídenos una audiencia y ya te atenderemos. Estamos a la espera de ellos, y yo creo que llegaremos a un buen acuerdo con él. Y usted, que hace mucho tiempo seguramente está radicado allá en España, ¿cómo encuentra San Juan cada vez que viene? Ahora, hermoso, recién venía comentando con un amigo que me ha traído aquí, ha tenido la gentileza de traerme, Adrián Díaz, y venía comentando con mi mujer y le digo, ¿te gusta San Juan? Como incitándola a que le guste, ¿no? Yo estoy maravillado, la verdad que sí, me ha encantado. Sobre todo yo que me toca vivir en las chimbas, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces veo las chimbas ahora totalmente cambiadas, o sea, la veo bastante más dinámica. Y la capital con las obras, el teatro del centenario. Es fabuloso, fabuloso. Casa de gobierno, el centro cívico, ¿lo conocían? ¿Lo había visto y ya terminado? No, 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 no lo había visto. Y ya le digo que para mí me voy recontraorgulloso, ¿no? Y ahora cuando me vaya a España me voy a llevar material y ojalá que tenga la suerte de poder presentar la obra en el centenario, porque cualquier escenario aquí en San Juan es importante. Porque esta obra también la estuve mostrando en España, ¿no? En la Universidad de Murcia, y que ellos incluso se ofrecieron para producir, o sea, formar parte de la producción de esta obra, ¿no? Y le digo, no, esto tiene que ser de San Juan. O sea, cuando la hay en San Juan, después la traigo aquí, la llevamos donde ustedes quieran, pero es de acá. Esto tiene que ser un producto netamente sanjuanino. No puede ser de otra manera, imagino yo. ¿Cómo es? ¿De qué trata, así a grandes rasgos, la obra? Esto es una obra musical, ¿no? Sí. Bueno, es reivindicativa totalmente. O sea, en principio, hablo como, empieza con, como diciendo, soy el hijo que vuelve, ¿no? En busca de sus ancestros. Entonces ya voy desarrollando todo esto. Hablo de los 26 españoles que vinieron y nos descubrieron, entre comillas, porque ya estábamos descubiertos nosotros. O sea, no sé, lo que descubrieron, ¿no? Entonces hay una canción a ellos, hay una canción a la mujer también. Llevan una cantidad, en las 12 canciones hay diferentes ritmos. Hay retumbo, hay huayno, hay carnavalito, hay una tonada también, zambas. A ver, muéstranos algo, a ver, calcón. Ay, no, yo ahí sí que no voy a ser generoso. Me va a perdonar, pero hasta que yo no tenga grabado bien, correctamente, como corresponde esto, porque esto va a llevar mucho trabajo. De hecho, los arreglos ya se están haciendo, están hechos ya prácticamente. Y sí que me gustaría, porque la verdad que... Claro, claro. Pero me tengo que contener, o sea, porque no quiero... Quiero que cuando suene aquí en San Juan, suene en las condiciones que tiene que sonar, con la música y con los músicos que debe llevar, que tendrán que ser sanjuaninos. Bueno, y siempre me decía desde chico, ¿no? Con la música, haciendo música. Es autor de muchos temas, ¿no? Tengo compuesta muchísimas canciones. La verdad que mi carrera musical ha sido bastante amplia, porque yo empecé cantando folclore en Buenos Aires, después me fui a España y empecé a cantar más melódico. He grabado varios discos de boleros, de los cuales he compuesto muchos boleros también, y he compuesto melodías. Y ahora en esta última época, no sé si es por la edad o por qué, he escrito muchísimas canciones de folclore. Debo de tener, si usted me lo permite, después se lo enseño. Libros como ya, debo de tener unas 700 canciones escritas. Ah, me loco. Bueno, ¿escuchamos alguna entonces? Mire, le voy a cantar una que yo siempre le digo a mis amigos que los domingos para mí son muy crueles, porque es cuando más nostalgia tengo, ¿no? Claro. Y en uno de esos domingos, pues me quedó este vals que he escrito. Hay días que yo siento que la nostalgia quema y quisiera volver a cantar a San Juan. Caminar por el barrio, donde pasé mi infancia, hablar con los vecinos, recordar el ayer. Preguntar por aquellos que como yo emigraron, decirles que aún canto con la misma ilusión. Salir de serenata, cantar a pecho abierto, embriagarme de amigos hasta el amanecer. San Juan de mis amores, te llevo tan adentro que al recordar mi gente quisiera regresar. San Juan de mis amores, te llevo tan adentro, me quema la nostalgia y quisiera volver. Hay días que yo siento que la nostalgia quema y quisiera volver a cantar a San Juan. San Juan del primer beso, de mis primeros versos, de mi querido padre que me enseñó a cantar. Abrazar a mi hermana que tanto amó y me ama y siempre ha bendecido mis sueños de cantor. Salir de serenata, cantar a pecho abierto, embriagarme de amigos hasta el amanecer. San Juan de mis amores, te llevo tan adentro que al recordar mi gente yo quiero regresar. San Juan de mis amores, te llevo tan adentro, me quema la nostalgia y quisiera volver. Toda creación suya, letra, música, todo de Juan Soria. Sí, señor. Qué lindo, ¿no? ¿Cuánto hace que está en España y en qué zona reside? Yo llegué en septiembre de 1975. 75. Todavía estábamos acá en el proceso militar, ¿no? En Argentina. Sí. Bueno. Años difíciles. Sí, fue un tiempo muy difícil. ¿Y qué lo hace ir a España? Perdón. ¿Qué hace que decida irse a España? La verdad que tuve la mala suerte, digamos, porque yo no estaba implicado en ninguna organización política, nada, pero estaba dando un concierto y vino la policía en agosto. Y, pues, en esa época estaba todo muy sensible, ¿no? Yo siempre canté canciones así un poco, digamos, en ese momento cantaba folclore, ¿no? Pero estaba cantando alguna canción, creo que, no sé si era de Guaraní o de César Isela. Pero, bueno, ahí arriaron con todo y estuve yo 26 días. Y tuve la suerte porque estaba... Había una... Señora, una familia, digamos, una familia Grasso, que ellos de algún modo me protegían a mí. Estaban cuidando para prepararme para ser más artista de lo que yo me sentía, porque realmente tenía muchas carencias, ¿no? Entonces me mandaron a estudiar canto, un poquito de arte dramático y tal. Y ellos fueron los que me encontraron. Entonces ya, dada la situación, ya se veía lo que se venía. Entonces me aconsejaron que me... ¿Te veía España? Sí, porque... Bueno, no quiero entrar mucho en detalle. Yo sé que he sido de algún modo víctima de eso, justamente, ¿no? Sí, sí, porque la verdad que tuve no fue un... El irme no fue voluntario, o sea... Yo no me quería ir porque estaba muy bien protegido, gracias a Dios. De hecho, yo he tenido... Después ya cuando pude volver, así a los tres años que volví, tres años y medio, fui a visitar a esta familia que seguimos siendo amigos, ¿no? Ellos ya son mayores, ya. ¿Y cómo fue? ¿Tenía familiares allá, conocidos? No, no, no. Yo me fui... Me fui, o sea, en un barco. Claro. Y acompañado por gente que estaba muy vinculada al teatro y a la cultura acá en Buenos Aires. Y ellos, pues, me acompañaron y se buscó la solución, digamos. Claro. Y, pues, bueno, eso fue. Y allí comencé yo mi carrera y ya seguí cantando, lógicamente, con la tristeza de no poder haber continuado la preparación musical que en ese momento se me ofrecía, ¿no? ¿Y cómo le fue a España? ¿Le va bien? Sí, muy bien, gracias a Dios. Yo tuve la suerte de llegar a España y a los poquitos días ya conocí a un representante que hacía la gira de Los Panchos. ¿El trigo de Los Panchos? Sí, con el trigo de Los Panchos. Y él me puso de telonero donde iban a cantar ellos. Ah, buenísimo. Ah, muy bien. Los conciertos que había contratado, pues, bueno, el día antes o... Y tuve la suerte también de cantar un poquito. ¿Y estuvo mucho tiempo con Los Panchos? No, no, no. Fue un verano nada más. Ajá. Y luego ya, pues, entre otras suertes conocí a mi mujer, que es la compañera que me acompaña durante todos estos años, ¿no? Ya son 43 años. Claro. Y bueno, y así me fui introduciendo... Siempre dedicado a la cultura, al canto. Sí, siempre. Nunca hizo otra cosa, nada más que... No, 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 siempre, excepto en una época que durante 14 años gestioné porque tenía un local de conciertos, de música en directo, donde han pasado, pues, los lunes eran de los poetas, han pasado la mayoría de los poetas españoles y muy conocidos, incluso María Kodama estuvo allí presentando cosas. Y luego después artistas, como he conocido, pues, muchísimos. Los que se oyen ahora, pues, yo les traspasé hace más o menos cinco años el local. Y los que se están escuchando ahora, pues, casi todos han pasado por ahí, por el local. En Murcia, ¿verdad? En Murcia se llama, la Puerta Falsa se llama el sitio. Y acá en Argentina, en San Juan, ¿a quién tenía como referencia, digo, cuando hacía folclore, qué folclore hizo en San Juan? Bueno, en principio como referencia siempre he tenido, pues, a Eduardo Romero, que es mi amigo del alma, ¿no? Que siguió un poquito cantando y tal, aunque ahora ya está un poco retirado, pero sigue haciendo sus cosas, ¿no? Pero como referencia, como le decía antes, mi admiración por los intihuamas, mi admiración por tanto en este último caso, que lo escucho mucho, que es Abelino Canto, me gusta mucho las cositas que hace y tal. De hecho, con él compuse, le hice música a una canción. ¿Y Abelino? Sí. Ah, mira. Venga mi patria chica, venga San Juan. Esa, pues, le hice yo música un día que vino... Esa, de ese tema musical, la música es suya. Sí, sí. ¿Ven a mis pagos, creo que, no? ¿Ven a mis pagos? Sí, o venga San Juan, ¿no? No sé cómo le pondría a él, porque esto sucedió hace ya como ocho años, así, ¿no? Sería más o menos. Y me lo presentó Eduardo Romero y me llamó tanto la atención, yo no lo conocía, me llamó tanto la atención su sencillez y me mostró eso que tenía, le digo, ¿me dejas que le haga una música y tal? Y bueno, le hice la música. De hecho, yo la grabé a esa canción también. Ajá. ¿La podemos escuchar? Es una alegría, porque es una canción bellísima. A ver, le escuchamos. Un poquito, ¿no? Un poquito que sea. No, ni a preparar con el... Este es el otro. Venga mi patria chica, venga San Juan, venga a sentir la gente de mi ciudad, en un jardín de parra se encontrará a la sangre de Cristo con la amistad. Amigo. Cantores en mi tierra no han de faltar para recibir amigos de otra ciudad. Si gusta venir al pago, tendrá un lugar, San Juan estará orgulloso de su amistad. Amigo, amigo Venga mi patria, chica Venga San Juan Así vamos, regalando la canción Que me pasó la letra Bueno, yo como pude Y es un orgullo para mí Usted sabe que esa canción en España La suelo cantar y le gusta mucho Sí, sí le gusta mucho Porque yo siempre que puedo Voy cantando algunas de mis canciones Y en esta última hay poca más Introduciendo así el folclore Yo me imagino la sorpresa en sus espectáculos musicales De los argentinos, ¿no? Cuando llegan a ver los espectáculos Y encuentran que usted es argentino Y usted encuentra que hay argentinos o sanjuaninos Uy, sanjuaninos este verano Estaba actuando en En Almería, en Mojaca Y conocí Estaba dando un concierto Y vinieron unos chicos que eran de Rouson y tal Lo pasamos fabuloso Además se portaron de maravilla Porque a la noche después nos invitaron a cenar Y bueno, armamos un lío Como sanjuaninos que somos Claro Y la sorpresa para nosotros Que estábamos cenando Y había, claro, en esa zona Es una zona muy turística Había cantidad de ingleses Y claro, ya después de la cena Ya pedí la guitarra Y ya no pusimos a cantar en plan amigo Porque la verdad es que para mí Era una alegría tremenda Estar con sanjuaninos Y más ellos que eran No sé, contra Generoso y simpático Claro Bueno, a ver otra más Que tenga en su repertorio De la suya Y que normalmente Presente en su espectáculo Sí, mire ¿Me va a permitir? Sí, por favor Por favor Estamos con Juan Soria Jorge, Jorge Que bueno Muestra lo nuestro en España Nada más y nada menos El amor que se nota en sus palabras Por San Juan Ya, totalmente Ese es un residente en España Pero que nunca se olvida De que es sanjuanino Y argentino fundamentalmente Bueno, y ahí lo contaba recién En la canción anterior Que decía Los domingos de nostalgia Y me imagino Cuando estás lejos de tu casa Y los domingos generalmente Donde todo el mundo está en su casa Donde uno está solo Genera eso Esa nostalgia, ¿no? Sí, totalmente No, totalmente Una nostalgia tremenda Porque ¿sabe qué ocurre? Que por ejemplo En Europa No es muy común Que la gente se visite en su casa Y acá en San Juan Los domingos son de familia De familia De niños De pelea De perrito No sé qué El asado Sí, sí, sí Claro, yo allí de pronto Me levanto a veces los domingos Y digo ¿Y ahora qué hago? Me pongo música clásica Pongo tonada Pongo folclore Hasta que no empieza Hasta que no como Ya después de comer Se me pasa un poco Porque después De un poquito de fútbol O me tengo que ir a algún concierto Pero Claro Son tremendos A ver ¿Qué nos va a hacer ahora? Mire, esta es una canción Que he escrito recientemente Y Es un Homenaje pues A todas las mujeres En especial A la mía La dulce señora Que limpia la casa Que lava la ropa Que tiende la cama La dulce señora Que silba bajito Cuando ella está sola Canta su nostalgia Canta su nostalgia La dulce señora Es madre y abuela Suma sin sabores No les da importancia Parece que no le da importancia Parece que a veces Parece que a veces Está como ausente Pero está en su mundo Teniendo esperanza Para hacer que todo Permanece que no le da importancia Permanece en calma La dulce señora Ella es la que más Es la que más ama Es igual con mucho Con poco y con nada Pero es muy feliz Viéndonos en casa Ella es mi amiga Mi fiel compañera Es la que yo amo Es la que me ama Ella es mi amiga Mi fiel compañera Es la que yo amo Con toda mi alma De todos los sueños El que más desea Es ver a los hijos Y los nietos en casa O tal vez tener Una casa grande Y el jardín de flores Que lleven su alma La dulce señora Abre y que esperanza Cuando ella está sola Canta su nostalgia Pero se conforma Y a Dios le da gracia Porque aún se siente Con fuerza y con gana Parece que a veces Está como ausente Pero está en su mundo Tejiendo esperanza Para hacer que todo Permaneje en calma La dulce señora Es la que más ama Es igual con mucho Con poco y con nada Pero es muy feliz Viéndonos en casa Ella es mi amiga Mi fiel compañera Es la que yo amo Es la que yo amo Es la que me ama Ella es mi amiga Mi fiel compañera Es la que yo amo Con toda mi alma Con toda mi alma A su lugar A su lugar de valer Sí me decía Carlos Vamos con otro más Ah vamos con Ese admirador De uno que yo admiro También tanto Que es Joan Manuel Serrat Joan Manuel Serrat Este catalán Que canta Y que tiene además Hace unas canciones Hermosas Es espectacular No me digas Sí Porque yo tuve la suerte De conocerlo a él Bueno Le seguía sus conciertes ¿No? Pero Grabé un disco Que se llamaba Boleros Por la puerta falsa En el año 83 84 Así Y Hice dos versiones De dos canciones De él Que era soneto a mamá Y esas pequeñas cosas Que fue la primer versión Que se hizo A boleros O sea Típico boleros O sea Todo manual Entonces le llego a él Y me llamó por teléfono Me dio las gracias Y me dice Oye si te puedes echar una mano Me ha gustado Me ha resultado muy humana La versión y tal Si te puedes echar una mano Le digo No me ha llamado Ya me vale Ya si tal Ya nos veremos Y así surgió la amistad Y después Con el tiempo Últimamente Se creó Creamos una peña Con Kuki Un amigo chaqueño Ahí en Murcia Una peña Del Boca Junior De Boca Junior De Boca Sí, sí Créaselo Y Le llamé yo a él Le digo Porque yo sé que él es muy hincha de Boca Además Le hemos comentado muchas veces Sí Y Maestro yo quiero que usted sea el presidente Sí, cómo no Sabía más de Boca que yo Y que Kuki que es el presidente Es verdad Sí Eddie Joaquín Sabina también Sí, igual Este verano me he cansado de cantar ¿Sí? Una canción le he hecho a Sabina Yo ¿Ah, sí? Sí Bueno, nos vamos a ir entonces con la música De Llamo de Cerrat Jorge Obviamente estamos muy orgullosos de que alguien lleve nuestra música por el mundo, ¿no? Fundamentalmente por el primer mundo Ojalá, Jorge, que se concreten todo esto que tiene proyectado Con esto de la reivindicación de los huarpes Con esta obra con la que está trabajando La que lo ha traído por aquí de vuelta por San Juan Porque debe ser algo realmente muy placentero poder concretar todo eso Ojalá que tenga el eco que... No, trabaje tranquilo Que tenga el eco, digo, que necesita tener para poder concretar este sueño que tiene acá en San Juan Sí, el sueño que se tiene que concretar sí o sí Por el bien no solamente mío, sino porque tenemos que reivindicar nuestra cultura Yo, mire, tengo una decepción tremenda Porque yo nací realmente en Concepción, en la calle General H y Huarpe Y ahora resulta que se llama San Lorenzo Digo, ¿y por qué? Porque en lugar de San Juan también se podría haber llamado Ciudad Huarpe Por supuesto Y se queda para mí, hermoso Bueno, esas son... Ahí va la canción de San Juan Para mí es un honor poder cantar esta canción Bueno, Jorge, lo vamos a esperar cuando pueda Lo escuchamos Ahí estamos, para mí es un honor Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Escondido tras las calles fue mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y apuntó a una huella, no va a ver nada Guardo amor, juego sin velación Y en la piel tengo el sabor Aparejo del lado, tu eterno Que han perdido en ti cinco años De vecinas Estambul Para vivir del león Y tus largas noches de invierno Y a fuerza de lesbidura Más profunda y oscura Tus atales seres rojos Se acostumbran a mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el fuego y el vino Tengo alma de marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo? Y te acercas y te vas Después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de drea Que se añora y que se tiene Que se conoce y se teme a Y un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujada al mar mi barca Con un levante otoñal Y de jadje temporal Dejo a Jesús a las blancas Y a mí enterrame sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los dinos Y amarillo al angelista Y cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Así en el Mediterráneo Ay, lara, ay, lara, ay, lá Jorge Zoria, este sanjuanino radicado en España que nos deleitó con su música y que sigue creando pensando siempre con la nostalgia en San Juan en su terduño, así lo hemos presentado Jorge Soria a este sanjuanino tenemos que ir a una pausa, muy breve, muy cortita anuncios comerciales y ya estamos de vuelta en Dinámica Informativa